Más de 3.000 personas se hicieron presentes en el tercer campeonato panamericano de nado sincronizado, realizado por primera vez en nuestro país. Así es, y ojo con el informe que ha preparado Miguel Pizcoya, ¿no? De un deporte bastante bonito visualmente, hermoso para algunos, pero que sin embargo no cuenta con el apoyo. Y ojo, no solamente en nuestro país, sino también, este caso similar, se da en otros países de Sudamérica. Veamos el informe. Concluyó el tercer panamericano de nado sincronizado Lima 2010, donde la participación peruana no pudo hacerse con ninguna medalla, pero sí pudo codearse con los mejores equipos de América como Canadá y Estados Unidos y aprender de ellos sistemas de trabajo y nuevas rutinas. Tras el final de la competencia, el análisis. Queda claro que el apoyo de las diversas instituciones involucradas en este deporte es determinante para que los equipos consigan resultados óptimos para que el nado sincronizado camine. Depende mucho del apoyo y del apoyo que hay en el país para el deporte. Por ejemplo, acá tenemos mucha dificultad con los colegios. Las chicas salen cada día más tarde, tengo niñas que salen a las 5 de la tarde del colegio. Entonces llegan a entrenar a las 6 y tienen que hacer tareas a las 8 y a las 10 que mandan a su casa. Entonces es un tipo de problemas que tenemos acá que en otros países no existen. Después el apoyo que hay de las federaciones al deporte, el desarrollo del deporte en sí, que hay mucho más difusión. Acá en este país, por lo menos, cuando abres la página de deportes, ves fútbol, fútbol y fútbol. Acá en otros países hay un poco más de difusión del deporte. El hecho de poder salir del país o tener algo mejor es haciendo deporte. Esa es una de las claves, creo yo. Bueno, el nivel, las chicas son selección, son lo mejor que hay dentro de los clubes. A nivel Sudamérica estamos bien ubicados, pero todavía nos falta más nivel y entrenar un poco más para poder estar en los primeros lugares a nivel Panamericano. Lo que falta es dinero para poder tener mejores instalaciones, tener más entrenadores, poder tener más horas de entrenamiento, poder las mandar de viaje, etcétera, etcétera, que requiere el deporte. Sin embargo, no solo para el equipo peruano la situación es difícil. México, un país muy parecido al nuestro, afronta problemas parecidos, al igual que Chile. En Chile es muy poco común este deporte y siempre en la tele sale o tenis o fútbol o básquetbol y es muy difícil ver la televisión chilena nado sincronizado. Nos apoyan igual un poco, está la Federación de Nado Sincronizado de Chile, va de natación de Chile, pero a veces como nosotros somos tan chicas, no nos tomamos mucho en cuenta, tomamos más en cuenta a la juvenil y a la junior. En lo económico, cero parte. O sea, en lo de entrenamiento, apoyo, en todo eso nos ayudan, pero en plata no nada. Que en Sudamérica no es tan como popular en Nado Sincronizado, pero por ejemplo México, Estados Unidos, Canadá, es como muy seco, porque ellas como que entrenan todo, todos los días, entrenan como 10 horas al día y las de México entrenan en un entrenado. Entonces nosotros apenas entrenamos 2 horas al día y los 6 entrenamos 4, entonces no es mucho lo que podemos hacer. Yo creo que deberíamos aumentar los entrenamientos y más fuerte para aumentar el nivel de Sudamérica, ya que en América del Norte está mucho mejor que en Sudamérica y se nota fuerte. No hay mucho apoyo, pero pues nos dan lo que pueden. Estamos entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que está en el Distrito Federal. Sí hay muchas personas, muchas niñas que están practicándolo y sí estamos formando, bueno, en varios, en todos los estados, se están abriendo más clubes, han abierto Nado Sincronizado. Ejemplo de una situación distinta, podemos apreciar en las competidoras canadienses, que saben que es un deporte que requiere mucho esfuerzo y que no es tan popular. Nosotros somos muy buenos, entrenamos muy duro y tenemos buenas técnicas y buenos entrenamientos. Nos entrenamos mucho, 5 a 6 días a la semana, alrededor de 6 horas a día. No, no hay muchas personas practicen este deporte, no saben mucho, no es mucho. No es muy popular y creo que es porque es solo un deporte de las mujeres. Al final de la competencia no hubo sorpresas. Estados Unidos y Canadá, los equipos con mayor trayectoria y preparación, lograron la mayor cantidad de medallas. México, Colombia y Argentina también pudieron regresar a casa con triunfos en este primer Panamericano, que logró concentrar a 3.000 personas en las instalaciones del campo de Marte. México, Colombia y Argentina también pudieron regresar a la mayor cantidad de medallas.